Exactamente las 10 y 35, hoy es un día de amigos, primero José Di Mauro, ahora otro amigo periodista de gran talla, que yo me siento muy feliz cuando estos compañeros tienen un ratito como para charlar con nosotros e informar a nuestra audiencia. Ahora es el turno del señor Alejandro Bonalumi, alfombra roja para él. ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo te va María Mía? Bueno, muchas gracias, el gusto y el placer enorme es mío de participar con ustedes del programa. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde ponemos la mirada, Alejandro, en tu tema? Bueno, la verdad que tanto la dinámica de cambio, de novedades, de noticias, que es una fuente inagotable, ¿no? Esto, la verdad que es barbaridades tras barbaridades las que se van sucediendo. Nosotros ya lo comentaba, no sé con quién, yo miraba una serie, la tercera temporada de Borges, que es una serie de... Ah, sí, yo la vi, extraordinaria. Bueno, y me preguntaba los otros días, digo, ¿estos muchachos se hacen problema por esto? ¿Por qué no vienen a la... eso se nota que no viven en Argentina? Porque tendrían para hacer una serie fantástica que dura ya por lo menos 50 años. A ver, frentes abiertos muchos. A lo del gas hoy, la verdad que es preocupante, muy preocupante. ¿Te puedo ahí decir algo, Ale? Me llama la atención, por ahí, el manejo o no manejo, lo que fuera de la Secretaría de Comunicación de la provincia. Ayer, a esta hora, el Ministro Costamaña, en este programa, dijo, estamos sobre 10 a 7, 8 de arreglar con el biodiesel, con la Secretaría de Energía. ¿En dónde? En dónde subiríamos del 5 al 10. Está el sector industrial que está pidiendo el corte al 15. Pero con eso, de los 2 millones que se están de toneladas importando, se dejaría de importar, es decir, se dejarían de salir divisas y con eso autoabasteceríamos a nuestro país. No sé qué pasa. ¿Dónde está eso? No, no, a ver, lo que creo, insisto, me parece que son paliativos y no soluciones de fondo al problema. Vos necesitás, para solucionar el tema del combustible, mil millones de dólares. Importar por mil millones lo viene haciendo a cuenta gotas, porque no hay dólares, y porque además los tiempos son muy lentos para la necesidad argentina. Este tema, que ya debería estar implementado el corte a un porcentaje mayor, ayuda, a ver, modera el daño, pero no lo soluciona. ¿Ves a acordar? Hace unos días se aumentó el precio del litio del gasoil a las patentes extranjeras, 240 pesos, cosa que está muy bien, ¿eh? Cosa que está muy bien porque hay letras colas de camiones cargando desde los países limítrofes en nuestra frontera mucho combustible. Pero es también, es un paliativo, es una pequeña porción. A ver, ¿cómo es el dibujo hoy del consumo de gasoil? Máximo histórico, en la Argentina consumo de gasoil. Los particulares en máximo histórico, el agro en máximo histórico, y el transporte, por ende, lógico, en máximo histórico, no está en esos niveles altos del transporte público, que sabemos que están menos pasajeros. Por lo tanto, el tema de los extranjeros y, por supuesto, el tema del corte, ayuda bastante, pero no lo soluciona. ¿Está? Y ahora comienza, comienza a notarse el efecto de ese no gasoil. No hay garrafas en el norte de la provincia, hay algunas localidades que no están recibiendo garrafas con el frío que se viene, hay algunas estaciones que no están recibiendo la nafta, y algunos dicen por la logística, y otros dicen porque se viene un aumento del combustible en cualquier momento. Por lo tanto, estamos en un combo complicado. Y recordemos, María Herminia, que hay solamente dos petroleras que van del pozo al surgidor, Axion e YPF. Pero que el costo de refinar, de llevar el petróleo al gasoil, es muy alto. Vos tenés que elevar el petróleo a 400 grados centígrados, gastando una cantidad de gas infernal. Gas que tampoco tenemos. Entonces, hay un cuello de botella que preocupa, y lógicamente preocupa mucho, incluso aumentando costo. ¿Por qué? Y porque vos tenés que ir a comprar, quizá a granel, conseguir poquito, muy caro. Y cuando vas a la estación de servicio, un transporte, te dan un cupo porque no hay para todos. Estamos, sinceramente, en un momento bastante difícil del tema energético en la Argentina, ¿no? Y pasado, pasado, digo, explicado por vos, el tema de este frente gasoil. ¿Qué otro frente tenemos? Bueno, surgió un frente, no digo impensado, pero sí que llama la atención, que es la fuerte caída de los bonos SER en pesos. Pero, a ver, la gente dice, y a mí que me importa, no tiene nada que ver con... La verdad que, primero, inunda de pesos la plaza, por eso saltó el dólar financiero ayer, 10 pesos, que es mucho. Segundo, algunos hablan de que hubo venta de algunas empresas energéticas para hacerse de pesos, comprar dólares y pagar energía. Pero, tercero, la versión que yo creo que no, y no quisiera creer que sería así, que es una movida de la interna del gobierno, porque el que más vendió habría sido ANSES. ANSES, que tiene esos bonos, y decir, de que en el Reverte, ¿por qué vende esos bonos? Si son los bonos más deseados y los que mejor rinden porque es justa por inflación. Es para generar un conflicto adicional a Guzmán, cuando vos en el mercado financiero y cambiario no estaba dentro de los problemas que hoy aquejan al gobierno. Bueno, si es así, sería lamentable. Yo quisiera creer que no y espero que hoy tengamos alguna respuesta. Pero insisto, el que más vendió fue un fondo del Banco Nación a través de ANSES o por ANSES. ¿Será por algo en especial? ¿Hay una interna? ¿Hay alguna necesidad de pesos extraordinaria ahí que no sabemos? Bueno, esto puede generar un nuevo foco que, la verdad, no deseamos. Porque además, el foco político, así como sucedió con Culfas, estaba apuntando a Moroni y a Pese. Así que bueno, veremos cómo sigue esta historia, pero hay otro foco de preocupación por parte del Ministerio de Economía, al menos el día de hoy. Gracias, un beso muy grande y muy buen fin de semana y buen programa mañana en Los Notables con el amigo Cessini. Gracias, un beso enorme, que sigan bien. A ustedes, chau chau. Alejandro Bonalumi. Con mi BEC no tengo que pagar para ir a estudiar. Con mi boleto educativo gratuito.